Gracias Ricardo, estamos aquí con el técnico Hernán Darío Albolígo. Mi profe, para que nos hable, profe, ya después de ese partido con Trinita Obago, se esperan cambios para enfrentar a Costa Rica. Sí, vamos a trabajar con otros muchachos. Vamos a ver el día de hoy y mañana cómo conformamos el grupo, pero sí va a haber cambios. Se habla mucho de Tejada, de Blas Pérez, de un equipo, diríamos, de más experiencia para enfrentar a Costa Rica. Sí, Blas y Matador van a estar, vamos a trabajar. Nosotros creemos en los buenos jugadores y estos son buenos jugadores como los que estuvieron también en Trinidad. ¿Un balance de lo que pasó entre Trinidad y Tobago, esa victoria 1 por 0? Panamá hace un buen primer tiempo dentro de lo que nosotros pretendemos, hace cosas importantes, se pone con 1-0, tiene opción de otras posibilidades. Hay jugadores que colmaron las expectativas. Después hacemos un segundo tiempo donde nos confundimos, donde se volvió difícil el partido. La cancha bastante complicada, muy mojada. El rival ha sido muy fuerte, el rival es un rival incómodo. Pero lo importante de todo esto es que el equipo, si no obtuvo las opciones, la posibilidad... Bueno, opciones tuvo también en el segundo tiempo, pero la posibilidad de manejo fue un equipo sólido en defensa que no pasó a Fugia. Gracias, profesor Hernán Darío Gómez. Ya preparándose para lo que va a ser el partido frente al equipo de Costa Rica. Bueno, entrenamiento debe arrancar en un par de minutos. Ricardo y casa, ya el equipo está aquí en el estadio Romel Fernández. Así que le damos el pase hasta Estudio Central. Adelante, Ricky. ¡Gracias!